TUNTA Nadie sabe lo que siente mi piel Cuando me rocio con él Y que rechazo una simple mirada De una mujer Si hay un culpable Es el destino Que quiso que yo naciera así Soy gay pero esto sé que no No, 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 no Le gustará a mi papá Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Papi no sabe que lo hago feliz Para luego yo sufrir Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Dale Que soy gay Y que Que vaina es Ay, tú Dedicada para mi comadre Allá en España Alesi No ve Marcelino Quítate las plumas Papi A la gente Yo tengo que ignorar Cuando salgo A la calle A caminar Que se enteren Porque yo quiero volar Y ser libre Como gaviota en el mar Soy gay Pero esto sé que no No, 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 no No, no, no Le gustará a mi papá Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Que rico Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Ser libre Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Ser libre, ser libre Ay, no vole